Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Continuamos buscando el mejor fiambre de supermercado, y en esta ocasión traigo el salchichón a la pimienta Finas Lonchas de la marca Sola. El salchichón a la pimienta Sola está producido por la empresa Embutido Sola S.A. de Gurb, Barcelona. Curiosamente es el mismo pueblo donde está Casa Tarradellas, así que deben ponerse tibios a fiambre. Vienen una bandeja de 150 gramos, con un precio de 2,59 euros, lo que nos da un precio por kilo de 17,27 euros. De momento es el fiambre más caro de todos los que he probado en el canal. Lo podemos encontrar en la zona de refrigerados de muchos supermercados. Yo por ejemplo lo he comprado en Consum, y tiene una fecha de caducidad de 4 meses. Esto me sorprende bastante, ya que hasta el momento lo máximo que había visto era un mes, así que me imagino que irá cargado de conservantes. Ahora pasamos al listado de ingredientes. Lleva magro y panceta de cerdo, lactosa, leche en polvo desnatada, sal, proteínas de la leche, pimienta, textrina, el estabilizante E451i, eritorbato sódico como antioxidante, dos conservadores que son el E250 y el E252 y carmín como colorante. La cobertura de pimienta es un 5% del producto, y luego pone que como tratamiento de superficie lleva al conservador E235. El estabilizante E451i es trifosfato pentasódico, que puede provocar hiperactividad y problemas digestivos si se consume en grandes dosis, y a largo plazo puede reducir el equilibrio natural de calcio y fósforo en el organismo. El conservador E252i es nitrato potásico, que en sí no es tóxico, pero cabe la posibilidad de que en la digestión se transformen nitritos, que originan la formación de nitrosaminas, que son potencialmente cancerígenas y destructoras de glóbulos rojos. Estos dos aditivos tienen un nivel de toxicidad medio en la web de aditivos alimentarios.com. El E250i es nitrito sódico, que en grandes dosis puede reaccionar con la hemoglobina e impedir el transporte de oxígeno en la sangre. Al mezclarse con sal común, aumenta el riesgo de que pueda transformarse en nitrosaminas, que son potencialmente cancerígenas. De hecho, no está permitido en productos para niños menores de 6 meses. A este aditivo le dan un nivel de toxicidad alto. El conservador E235 es natamicina, que no tiene efectos secundarios. Realmente no lleva nada que no hayamos visto antes, ya que el resto de fiambres y pizzas con carne llevan los mismos conservadores, así que no sé cómo es que este pueda aguantar 4 meses. Si alguien sabe la respuesta, que la ponga en los comentarios. Aparte de eso, lleva un montón de productos lácteos, así que si sois intolerantes a la lactosa o a la proteína de la leche, tenerlo en cuenta. La información nutricional viene por cada 100 gramos. Tiene un valor energético de 316 calorías, con 20 gramos de grasas, de los cuales 7,5 son saturadas, 4 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 3 son azúcares, 30 gramos de proteínas y 3,7 gramos de sal. La bandeja entera tiene 474 calorías, con 30 gramos de grasas, de los cuales 11,25 son saturadas, 6 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 4,5 son azúcares, 45 gramos de proteínas y 5,55 gramos de sal. Los valores son muy similares al resto de productos que hemos probado, como el fuete Spetec. Tiene un poco más de azúcar, que será por la lactosa, y lleva bastante sal, pero como el resto de fiambres. Como dice en la bandeja, las lonchas son súper finas, lo que hace que masticarlo sea más fácil. Tiene un sabor potente y la pimienta se nota mucho. Os tiene que gustar el sabor a la pimienta, ya que está súper presente. Para picoteo antes de comer o metido en un bocadillo está genial, y es un bocado muy sabroso. En definitiva, al salsichón a la pimienta sola le doy una nota de un 7. Si os gusta la pimienta, el sabor está muy bien, y al estar cortado finito se come muy fácil. Le bajo un poco la nota por el precio, ya que es un poco caro, pero siempre hay que tener en cuenta que los productos ya cortados son un poco más caros, aunque en este caso creo que vale la pena. Poner en los comentarios si queréis que pruebe algún fiambre en particular, y si lo tengo disponible donde vivo yo, lo probaré. Espero que os haya gustado el vídeo, y si os ha parecido útil, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.